El modo manual plus facilita desplazamientos automáticos, ya que bloquea la dirección, limita la velocidad máxima, por lo que es más preciso que la aplicación manual. Primero, agregue la dosis de producto deseada al tanque. Haga clic en la aplicación para realizar el trabajo. Para eliminar automáticamente el aire en las mangueras, mantenga presionado el botón para activar la pulverización durante dos segundos. Después de comprobar que los componentes se encuentren en buenas condiciones, haga clic en M y seleccione el modo manual plus. Basándose en las necesidades del área a cubrir, se deben establecer parámetros como superficie, velocidad, altura, distancia de línea de operación y otros. Después, desliza la barra y despega. Vuela hasta el límite del tramado y haz clic en Comenzar la operación. En este punto, se puede controlar el T20 manualmente para volar hacia adelante. Cuando el dron vuela al límite del área, haga clic en el botón derecho para desplazarse horizontalmente. También se puede utilizar el botón de cinco direcciones. El dron atravesará automáticamente el área de trabajo. Cuando se encuentra en el límite, hay que regresarlo volando hacia atrás. Repite el proceso de la operación de ida y vuelta para completar la operación de pulverización en modo manual plus.